Mi emprendimiento es la medicina tradicional, arte propio y alimentos tradicionales, llamado jizcatá, que significa medicina de territorio o medicina de la huerta. Soy Uti Guayopasá del territorio del sur. En arte propio tenemos agendas, tenemos llaveros, diferentes artes que se realizan con tela, por ejemplo para los tapabocas, con simbología y mensaje propio. También tenemos alimentos tradicionales, como es la chicha, como es el guarapo, como son las arepas de maíz, arequipes de quinoa. Y en medicina tradicional tenemos para todo tipo de enfermedades, para todo tipo de tratamientos. Trabajamos lo que es bebidas, porque tenemos débil el sistema inmunológico, entonces tenemos bebidas que nos ayudan a fortalecerlo. También tenemos para la dermatitis, cremas de pomada de marihuana, tabaco, coca, gotas de cannabis para el insomnio, gotas de eucalipto también para ayudar a mejorar la respiración. Ustedes pueden consultar con nosotros para qué tipo de tratamiento necesitan, qué tipo de medicina. Nosotros con tiempo trabajamos la medicina desde la parte espiritual, desde la parte ancestral del pueblo muisco. Por otro lado también trabajamos lo que son las purgas, también trabajamos la medicina espiritual, que son los rapes, que son el ambira, el ambil, son medicinas propias de nosotros y que nos ayudan también a otro tipo de procesos para conectar nuestro espíritu y limpiar. Trabajamos lo que es medicinas de limpieza, de sanación, lo que son sobos, lo que son la quiropraxia, lo que son los masajes, lo que es la acupultura. No solamente soy yo, sino también varios emprendedores que buscamos fortalecer nuestra cultura, dar también una ayuda a la comunidad para que puedan de alguna u otra manera curar, sanar. Porque a veces las enfermedades solamente están en la cabeza y pues hay que sanar desde la misma palabra, se escucha, se dialoga con el paciente. A nosotros nos pueden encontrar en varias partes, Cabildo Indígena, que al lado del Parque Mirador Los Nevados, en el Parque Mirador les dan referencias donde está el Cabildo, ahí hay una tienda muisca, o me pueden estar llamando al celular 319-592-7472. Pueden encontrar en Facebook, ahí está Utigua, Yopasa, o al correo utigua-yopasa-gmail.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!